Feliz navidad amigos del canal 10, les deseo a su amiga Carolina Sardoni, lo más importante en estas fechas recuerden siempre es estar con la familia, con los amigos, recibir mucho amor y por supuesto también darlo, compartir con sus seres queridos que no los podemos tener para siempre, eso es lo más importante, así que ya lo saben, feliz navidad y abrácense mucho. Gracias.